Hola chicos, bienvenidos a una nueva emisión de Comic City. Yo soy Homero y al día de hoy tengo a mi hermano, mi compadre del alma, Ariel, que me va a estar ayudando a reseñar unos cómics nuevos de Image. Saluda, Ariel, por favor. ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Hola. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de Tokyo Ghost. Yo sé, hemos estado hablando mucho acerca del trabajo de Sean Murphy. Pero la verdad es que este vato tiene trabajo bien, bien padre. Está súper, súper chido. Y la verdad es que este título nos va a dar bastante de qué hablar. Ahora bien, para los que no conozcan a Ariel, Ariel es acá un súper rockero. Él es guitarrista de la banda Samsara. Él tiene una banda de rock alternativo que se llama Taxidermia. También es un arquitecto. Está soltero, chicas. Y la cuestión es esta, que ahora se está, pues, adentrando en este escabroso mundo del cómic. Así que a él le gustó bastante Tokyo Ghost. La verdad es, ¿qué fue lo que más te llamó la atención del título, Ariel? Más que nada el dibujo, para empezar. Pero la verdad es que, por ejemplo, a ti te gusta el cómic asiático, por ejemplo, te gusta la onda japonesa, ¿no? Sí. ¿Cuáles son tus autores favoritos? Me gusta mucho Shiro, Matsamune Shiro. Matsamune Shiro. ¿Cuáles son los títulos de ese barco? Ghost in the Shell es de mis favoritos. Me encanta porque todos los niños ronan, es que, ah, sí, Ghost in the Shell, claro que sí, claro que sí. Por ejemplo, desde tu perspectiva como arquitecto, ¿qué te llamó la atención de ese tipo? Bueno, yo lo primero que veo es el dibujo, obviamente. Moebius para mí, desde cuando lo descubrí, fue un parteaguas en lo visual, cómo maneja la fotografía y esas cosas, ¿no? Volviendo a Tokyo Ghost, por ejemplo, el dibujo es muy llamativo. Sean Murphy se carga mucho de negros, o sea, es, si te das, por ejemplo, chicos, si ustedes se dan cuenta, las páginas de Sean Murphy siempre están como súper cargadas de tinta, entonces el color no tiene que ser como que mucha profundidad, realmente a veces son plastas con un poquito de textura. ¿No se te hace a veces que es como muy cansado ese arte o es algo a lo que te acostumbras? ¿Cómo funciona en ti? Bueno, yo lo veo más una simpleza al ver el detalle, por ejemplo, con Moebius obviamente es algo súper cargado en detalle, acá no, acá es más simple y a mí se me hace más fácil identificar los elementos visuales, todos los escenarios y eso, es lo que me gusta. Y aparte ver qué tan minimal puede ser algo y puede verse muy detallado, esto es chido. Y ahora, por ejemplo, una de las características que tiene Tokoy Ghost es que las páginas están muy cargadas de diálogos, es decir, es un título que está diseñado para estarle leyendo, estarle poniendo atención a la trama. ¿No sientes que a veces de repente la trama y el arte como que sobrecargan mucho a la página o sencillamente como que te subes al tren y sencillamente le das como cómo funciona cuando estás leyendo el cómic ese? Está muy detallado y va justamente lo que necesitas ver y que estás leyendo. Claro, se me hace un poco. Ahora, por ejemplo, podríamos compararlo con otro título que también está leyendo Ariel y que vamos a reseñar en otro programa, pero vamos a ponerlo nada más ahorita como ejemplo. Sé que tú estás leyendo Wayward, por ejemplo, que lo está escribiendo Jim Sob, ya hemos hablado de él en otros programas. Si te das cuenta, como que su trabajo es mucho más minimalista. El arte que están haciendo ahí tiene más color, es más dinámico y si te das cuenta es como súper contrastante con Tokio Ghost, pero tiene al mismo lector. Entonces, ¿cómo funciona? O sea, ¿te complementan diferentes cosas o es como un gusto variado? ¿Cómo lo explicas? Sí, yo creo que es más de uno. A mí me gusta mucho ver muchos estilos, ver qué te llama y ver el trabajo de los mismos autores de los cómics. Bueno, a ver, si pudieras conocer al autor de Ghost in the Shale o si pudieras revivir a Moebius, ¿qué escoge? Es difícil. No, yo creo que Moebius. Pues lo que él no sabe es que yo le dije solo revivirlo, no conocerlo. Torfeo. Les cómics independiente mexicano. Ah, Uranus. Uranus, también. ¿Te gustó Uranus? Uranus. Uranus, nice. Uranus. No, Uranus. Bueno, chicos, ya saben, el nuevo chico en la cuadra es Tokyo Ghost. Si tienen chance de ir a conseguirlo en cualquiera de las tiendas, bueno, ya saben que es de Imash. Está bastante padre. Es trabajo de Sean Murphy, así que ya saben que es éxito seguro. Está bastante padre. Ariel, ¿apruebas? Así que bueno, chicos, eso es todo por este programa. Recuerden seguir semana a semana a Comic City, darle like a nuestras publicaciones, poner sus comments, por favor compartir todas las cosas a través del hashtag, mi cómic favorito y hashtag, martes de cómics. Y pues bueno, Ariel, muchas gracias por venir al programa. Gracias a ti, amor. Gracias a ti, amor.